Can't be ready Me siento interesada, la verdad no se que pasa Me siento que ya no estas enamorada Quien sera o quien sera Que te tiene alejada de mi En el whatsapp tu me bloqueas En twitter ni me twittea Y en el pin frente a o en R tu me dejas Dicen que cuando uno se enamora Y el otro te traiciona Se pone en juego lo que construyo el que se enamora Se mata la canela y se pierde muchas horas Que pudiste utilizar pa conquistar a otra persona De que valio la espera para llegar al sexo Si despues del bamboleo me negaste tu cuerpo Tu sola decidiste acabar con lo nuestro Porque o que sera que lo arrojaste al viento Que sera o quien sera 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 O quien sera De mi Nunca imaginé que mentirias que me traicionarias Y que en un barril sin fondo nuestro amor lo arrojaria Tu que sabes de la vida Si eras dueña de la mia Ya no te invito y te pagas Y la dejaste a la deriva Que sera o quien sera Que te tiene alejada de mi Ya no te siento interesada La verdad no se que pasa Si siento que ya no estas enamorada Que sera o quien sera Que te tiene alejada de mi En el whatsapp tu me bloqueas En twitter ni me twitteas Y en el pin frente o en r tu me dejas No se que pasa Ya ni cadena me manda Lo escribo que te amo y no respondes nada Antes me hicia pin cuando yo actualizaba Esa es la mia foto de otra polla Te emputaba si Viero que esto iba a ser asi No hubiera darte pa' lo menos at' en BBping Hoy me hiciste es explorarte y quedé creyendo en ti Es por eso que pregunto quien te alejo de mi Esto es el químico del amor El huaca Este decente mi team Quien sera o quien sera Que te tiene alejada de mi Ya no te siento interesada La verdad no se que pasa Presiento que ya no estas enamorada